Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Gracias por ver el video Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo 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 Disfruto mirarte Cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos A besarte, respirarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Ah, ah, ah No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer